Bueno, lo nuevo, lo nuevo, bueno, primero es que lo vamos a tocar Esta noche es en Apache A ver si nos sale como muy delicioso Esta noche vamos a estrenar un tema que nunca lo hemos captado Me lo mando de exterminador para todos aquellos que les gustan los temas románticos A ver si nos ayuden con esa mano hacia arriba a todos Es la primera noche que vamos a cantar esta rola Si nos sale mal la vamos a repetir, basta que se nos quite Te las encargamos, llama, gracias por llamar Manos arriba de todos ¡Juntos! 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 ¡Juntos!